Saludándolos desde la comunidad de San Miguel, soy del Tepec. Saludándolos desde la comunidad de San Miguel, soy del Tepec. Saludándolos desde la comunidad de San Miguel, soy del Tepec. Saludándolos desde la comunidad de San Miguel, soy del Tepec. Saludándolos desde la comunidad de San Miguel, soy del Tepec. Saludándolos desde la comunidad de San Miguel, soy del Tepec. Saludándolos desde la comunidad de San Miguel, soy del Tepec. Saludándolos desde la comunidad de San Miguel, soy del Tepec. Saludándolos desde la comunidad de San Miguel, soy del Tepec. Temazcal, Oaxaca Bendiciones Y seguimos Una parada obligada Ya saben, Carnitas del Valle Aquí en el centro de Temazcal La verdad, están riquísimas Si llegas a venir a Temazcal, recuerda Carnitas del Valle Estamos al lado del municipio La verdad Chingones Están al 100 Los tacos Tenemos que Pues con su pico de gallo Miren aquí ¿Este qué son? Quesadillas de seso Mejor es de la casa, la verdad Por ahí nos están dando Son quesadillas De sesos De sesos Nos van a preparar una Recuerden, estamos desde Temazcal, Oaxaca Saludos a todos los que se suscriben a nuestro canal En redes sociales Ya saben, Faust López Gracias, gracias Por todos esos amigos que nos ven en redes sociales Y pues aquí nos está Checando la Quesadillas de sesos Y claro, ya saben En Carnitas del Valle Carnitas del Valle ¡Pá, la mecha! Están chingonas Bueno Pues aquí están, miren Las Carnitas del Valle Recuerden Estamos a casi unos pasos del municipio Recuerden En San Miguel, Soy Altepec Aquí Están Ahí están nuestros amigos La verdad Deliciosas las carnitas Recomendarlos Recuerden Carnitas del Valle Y pues aquí estamos Haciendo videos Desde San Miguel, Soy Altepec Oaxaca Bendiciones Y ahí está nuestro amigo Abraham Saludos amigo Abraham Que hoy nos invitó a comer Creo Dale Bendiciones Adiós Lo CV Cable Aparte Lo CV J cảm J gap Č